...el Jefe de Costa, Romero Mayor Juan Manuel Pulleiro, a solicitar al señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, autorización para iniciar el desfile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Iniciando el pasaje de los efectivos que componen la agrupación Independencia, lo hace el jefe de tropa, Coronel Mayor Juan Manuel Pulleiro y su ayudante. Hace su paso la agrupación Bandera, integrada por Bandera de Guerra de la Escuela Aérea Militar de la Fuerza Aérea. Bandera de Guerra de la Escuela Naval Militar. Bandera de Guerra de la Fuerza Aérea Militar de la Escuela Naval Militar. Bandera de Guerras de la Constitución a Banderas de Marina 1.3. Banderas de Néro del Distrito Militar General Panamás de la Marta Banderas de Néro sociales, el Camerado del Distrito comandos del Castilla Mastana, Mies Banderas de Néro Banderas de Néro e Histborgia del distrito un campeonato del Castilla Pass Onよ Azale Campana, M LOTA Megan Mastana del Santo Senado Bandera de guerra de la compañía de cazadores de montaña 5 Bandera de guerra e histórica del regimiento de caballería de exploración de montaña 5 Bandera de guerra del grupo de artillería de montaña 5 Bandera de guerra del grupo de artillería 15 Bandera de guerra del batallón de ingenieros de montaña 5 Bandera de guerra de la compañía de comunicaciones de montaña 5 Bandera de guerra de la base de apoyo logístico Salta El regimiento de granaderos a caballo entra en la historia de la patria al mismo tiempo que su ilustre creador, el general Zopartic El 16 de marzo de 1812 marca el momento en que el libertador apenas llegado al suelo natal inicia su obra con la creación de una unidad modelo que sería su predilecta y que justificaría siempre con creces la confianza y el orgullo de su jefe Sabía el general San Martín que la grandiosa empresa de la libertad de América requería soldados apasionados por la patria y el deber seleccionados y disciplinados austeramente orgullosos de su regimiento conscientes de su propio valor Se aproxima la Fuerza Aérea Argentina que tiene la misión de contribuir a la defensa nacional actuando disuasiva y efectivamente en el espacio aéreo de interés a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la nación Su visión como institución altamente profesional y con vocación de excelencia es continuadora del prestigio ganado en combate e identificada con los valores culturales de nuestra nacionalidad se encuentra preparada para ejercer la soberanía efectiva del aeroespacio columna vertebral del Poder Aeroespacial Nacional Inician su paso frente al palco de autoridades los integrantes del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina Este instituto fue creado el 10 de agosto de 1912 en los campos del Palomar y trasladado en 1937 a la ciudad de Córdoba Este instituto forma personal militar superior de la Fuerza Aérea y capacita a los futuros oficiales del cuerpo de comando desarrollando un plan de estudio integral que comprende la instrucción militar y académica en los escalafones del aire, general y técnico todos ellos accesibles a ambos sexos Efectivos de la Armada Argentina representados por la Escuela Naval Militar fue fundada en 1872 por Domingo Faustino Sarmiento a instancias del Sargento Mayor de la Marina Clodomiro Urtubey quien sugirió la creación de un instituto que brindara a los jóvenes que de él egresaran una formación académica que respondiera al imperativo de la época Es por ello que hereda de la mejor tradición pedagógica argentina en especial por el cultivo de las ciencias y el respeto a la libertad como forma de vida tal como el ideal sargentino Su primera sede fue el Vapor General Brown posteriormente fue instalada en la Perubeta Uruguay a bordo de la cual egresó la primera promoción en 1879 a lo largo de su historia ha tenido diversas sedes encontrándose desde 1943 hasta hoy a orillas del río Santiago Se acerca al palco oficial el Batallón de Infantería de Marina Número 3 Se creó por decreto Número 67.347 del 15 de julio del año 1940 Desde su creación el batallón operó en los grandes ríos y soñas ribereñas realizando ejercitaciones en el Delta Isla Martín García San Clemente Punta Lara entre otros lugares incluyendo ejercicios combinados con la Armada Boliviana Paraguaya Brasileña y Uruguaya A continuación Hace su paso el Liceo Militar General Araos de la Madrid El Liceo Militar General Araos de la Madrid se estableció en esta zona para satisfacer necesidades educacionales del noroeste argentino Los alumnos que concurren a este instituto son provenientes de esta provincia y comparten sus aulas con jóvenes procedentes de Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero A partir del año 1993 y por superior resolución del Jefe del Estado Mayor General del Ejército los liceos militares son transferidos para ser conducidos por las diferentes armas del Ejército Argentino y sus cadetes especializados en las mismas El arma de comunicaciones asuma la responsabilidad sobre el Liceo Militar General Araos de la Madrid Ya se acerca al palco el comando de la 5ª Brigada de Montaña General Manuel Belgrano Lo hace el 2º Comandante Coronel Roberto Fernando Ibarzábal Estandarte y Estado Mayor Fue creada en el año 1902 como 5ª Región Militar el 8 de abril de 1905 por disposición del Poder Ejecutivo Nacional se le asigna bajo su responsabilidad las provincias del noroeste argentino Se acerca al palco oficial el Regimiento de Infantería de Montaña 10 Teniente General Racedo Unidad que como Batallón de Infantería 10 brindó custodia al desarrollo del Congreso de Tucumán En febrero de 1816 al mando del Teniente Coronel Silvestre Álvarez marchó a incorporarse al ejército del Alto Perú guareciendo a la ciudad de San Miguel de Tucumán la oportunidad de iniciarse en el mes de marzo el Congreso que finalizaría con la histórica declaración de la Independencia Nacional Se acerca al palco oficial el Regimiento de Infantería de Montaña 20 Cazadores de los Andes Segundo Jefe de Unidad Estandarte y Secciones Defectivos Tiene su asiento de paz en la ciudad de San Salvador de Jujuy fue creado en el año 1907 Compañía de Cazadores de Montaña 5 donde nadie se atreve creada recientemente en la provincia de Jujuy esta subunidad se caracteriza por dotar a la gran unidad de combate de montaña de tropas de operaciones especiales hombres especialmente capacitados para planificar, conducir y o ejecutar operaciones de cazadores en el ambiente geográfico particular de montaña Se acerca el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 General Güemes Por decisión del General Güemes ingresan los infernales en la historia grande de los argentinos eran gauchos que se hicieron soldados porque el destino de toda la patria se jugaba aquí soldados gauchos que fueron imbatibles en el norte argentino Los infernales fueron fundamentales para encender el espíritu y contagiar el entusiasmo y voluntad de defensa a las poblaciones del norte Especialmente cuando en los momentos más difíciles el General Güemes quedó solo en la lucha para detener las invasiones realistas Es la unidad de combate del ejército argentino que tiene el privilegio y la enorme responsabilidad de continuar la tradición de los gloriosos infernales y lleva con orgullo su identidad salteña y gauchesta Se acerca al palco el Grupo de Artillería de Montaña 5 Capitán Felipe Antonio Pereira de Lucena Unidad que ha prestado sus servicios a la patria durante más de 117 años y hoy se ha visto orgullosa de participar en el Bicentenario de nuestra Declaración de la Independencia Se acerca el Grupo de Artillería Ilse Coronel Francisco de Bolognesi Unidad que tiene su origen en el Grupo de Artillería Pesado 3 que formaba parte del Centro de Instrucción de Artillería con asiento en Córdoba Su misión es la de brindar apoyo de fuego a los elementos de las líneas El 5 de junio de 1996 esta unidad de artillería es honrada con la imposición del nombre histórico de Coronel Francisco de Bolognesi héroe peruano, patrono de su ejército Ya se acerca el Batallón de Ingenieros Montaña 5 General de División Enrique Carlos Mosconi Unidad creada el 1 de enero del 94 que lleva el nombre histórico del General de División Enrique Mosconi Su equipamiento y la permanente capacitación de sus cuadros y soldados hacen que esta unidad se encuentre en óptimas condiciones para cumplir las exigencias operacionales en apoyo a la comunidad ante desastres naturales construyendo puentes, contabilizando agua reparando caminos y evacuando personal entre las tareas más importantes Ahora se acerca la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 Fue creada en el año 1964 sobre la base del Batallón V de Comunicaciones que brindaba apoyo regional en el noroeste argentino desde la ciudad de San Miguel de Tucumán Dentro del marco de reestructuración La subunidad ocupa su actual emplazamiento en la ciudad de Salta desde el 27 de febrero de 1997 Ahora vemos la base de apoyo logístico Salta Su misión es la de proporcionar apoyo logístico a los elementos dependientes de la quinta brigada de montaña distribuidos geográficamente en las provincias del norte argentino Sus orígenes se remontan a junio de 1943 cuando por decreto del Poder Ejecutivo Nacional se aprueba la creación del Arsenal Regional Norte que posteriormente recibe el nombre de Arsenal Miguel de Ascuénaga Reciben todos nuestros soldados el aplauso y el fervor de la gente de todos los tucumanos de todos los visitantes de todos los argentinos y nuestros hermanos latinoamericanos en esta celebración de los 200 años de nuestra patria La Compañía de Reserva Tucumán Subunidad Orgánica del Ejército Argentino y la agrupación Patricios Reservistas R1 ¡Gracias! 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 Se aproxima agrupación bandera de las Fuerzas de Seguridad y Policía de Tucumán Se aproxima al palco oficial Gendarmería Nacional La naturaleza y la esencia de esta institución Heredera del estirpe y el espíritu del general Don Martín Miguel de Güemes Y sus gauchos Portorios señores de las incipientes fronteras nacionales Conforman un verdadero escudo Con el que el Estadio Nacional Protege los más caros y puros intereses Del territorio y la soberanía nacional En un clima maravilloso En que el cielo también se ha vestido de celeste y blanco Miles de familias de todos los rincones del país Han venido a la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán Para celebrar 200 años de independencia Se aproxima al palco oficial La Escuela de Gendarmería Nacional Argentina General Don Martín Miguel de Güemes Quien con su bandera de ceremonias y una sección de cadetes Se hacen presentes en este día para saludar a la patria en el bicentenario de su creación Creada en 1941 Sobre la base de la ex agrupación instrucción con asiento en campo de mayo La cual formó e instruyó a los primeros oficiales de la fuerza Honor y gloria Es su lema Honor para ser sin retaseos Y de buen grado todo cuanto pueda exigir el más imperioso deber Se aproxima al palco oficial La bandera de ceremonia De la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl Remberto Cuello Portada por su abanderado Dragoneante principal Fernando Goncalves Y sus escoltas Dragoneante Javier Baustián Colman Y Romina Oliveira Se aproxima al palco también la bandera de ceremonia De una sección del Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero De Gendarmería Nacional Instituto que se haya emplazado En la localidad de Mercedes Provincia de Buenos Aires Y fue creado en el año 1976 Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico Santiago del Estero Las Fuerzas Especiales Alacrán De la Gendarmería Nacional Argentina El 30 de mayo de 1983 Por resolución del Ministro de Defensa Se crea la sección Fuerzas Especiales De Gendarmería Nacional Argentina De la Gendarmería Nacional Argentina Cerrando el desfile de Gendarmería Nacional, Centro de Reconocimientos y Operaciones contra el Narcotráfico, unidad que fue creada ante la necesidad de reforzar a las unidades convencionales de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos enmarcadas actualmente por el Poder Ejecutivo Nacional en el operativo Frontera. Se aproxima al palco oficial la sección desactivación de explosivos de Gendarmería Nacional. Tiene su origen el 30 de mayo de 1986. Una vez más, el aplauso y el reconocimiento de todos los presentes, de todo el pueblo hacia nuestras fuerzas, que nos protege y defiende. Se acerca al palco el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria. Pertenecientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pertenecientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¡Gracias! Pertenecientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pertenecientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Algo único realmente estamos viviendo todos los argentinos en nuestra querida provincia de Tucumán. La posibilidad de los niños, los jóvenes, los adultos de ver a todos estos hombres y mujeres que nos defienden y nos cuidan todos los días. Gracias a todos los medios de prensa que están llevando estas vivencias a todos los rincones, no sólo del país, sino también del mundo. Se aproxima el Instituto de Enseñanza Superior de Policía General José Francisco de San Martín. Este instituto, única fuente de formación del personal superior del cuerpo de seguridad de la policía de Turmán, fue creado en ese entonces como escuela de policía el 10 de junio de 1941, mediante la ley registrada con el número 1856. El establecimiento fue inaugurado el 18 de marzo de 1942, por entonces gobernador doctor Miguel Crito, cuyo funcionamiento administrativo fue en el cuartel del cuerpo de bomberos. El 23 de enero de 1958, el interventor federal de la provincia en ejercicio del poder legislativo dispuso entonces la creación de la escuela de policía, dependiente del Departamento General de Policía. Fue recién en febrero de 1981 que se aprobó el nuevo reglamento interno de la escuela de cadetes y su régimen disciplinario. El 28 de abril de 1992 se aprueba el nuevo plan de estudios de nivel terciario de la carrera de cadetes de la escuela de policía General José de San Martín. El 28 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación resolvió crear la carrera a nivel superior, técnico superior en seguridad pública. El 13 de mayo del 14, el Ministerio de Educación provincial resuelve homologar los planes de estudios dictados con el plan de carrera de técnico superior en seguridad pública. Se aproxima la Guardia de Infantería Unidad Regional Capital. El cuerpo Guardia de Infantería de Unidad Regional Capital, con asiento físico en el Departamento Central de Policía, fue creado el 1 de febrero de 1945, con el objetivo de hacer frente a los requerimientos de seguridad, cuando el personal regular era superado en disturbios que se producían en manifestaciones públicas u operativos de gran magnitud que requerían de una fuerza especialmente adentrada. El presidente y el señor José Guardia de Infantería Unidad Regional Padilla comiendo apoyo de hacer frente a los requerimientos de seguridad y Wall y aliado sea un poco más beautiful de gran magnitud que encontrían el 3 de la Collectiva Warriors toda Ángela Unidadvatica y el 3 de la libertad catalana completo. de este maravilloso desfile cívico-militar del Bicentenario a 200 años de una gesta que marcaría el inicio de nuestra patria. Guardia de Infantería, tanto Unidad Regional Capital como Unidad Regional Norte participando de este desfile. Todas las secciones de la Policía de la Provincia de Tucumán presentes. Realmente se vive un clima festivo, los chicos con sus banderas, el clima que nos acompaña, el monumento del Bicentenario inaugurado hace poquitos días en nuestra provincia. Un marco espectacular. Les recordamos que el cuerpo de la Guardia de Infantería Unidad Regional Norte fue creado en 1990 con asiento de Entafi Viejo. En la actualidad esta unidad especial se encuentra al mando del jefe comisario principal, Raúl Eduardo Sequeira, y cuenta con una fuerza efectiva de 58 infantes. Se acerca a continuación la Guardia de Infantería Regional Sur. La sección Guardia de Infantería fue creado en el año 1990. Su asiento físico en la ciudad de Concepción, departamento Chiquilgasta, actualmente cuenta con 45 efectivos, los cuales se encuentran preparados física y mentalmente para intervenir en diferentes hechos. prestan colaboración a diferentes unidades regionales de la provincia. Su ámbito jurisdiccional comprende los departamentos de Chiquilgasta, Simoca, Aguilares, Alberdi, Graneros y La Cocha. Su actual jefe es el oficial principal, Andrade Manuel Alejandro. Hablamos también de la sección Guardia de Infantería Este, que se encuentra emplazada en la Astenia, departamento Cruz Alta. Unidad especial que fue creada como herramienta de rápida de apoyo y contención en distintos hechos. Además de participar en operativos contra Vigeato en todo el ámbito de la unidad regional este. Apoyo a medidas judiciales ordenadas por la justicia provincial y federal, control poblacional y de prevención del delito en toda la jurisdicción. Guardia de Infantería Regional Oeste. La sección Guardia de Infantería fue creada en el año 1990 tiene su asiento físico en la ciudad de Concepción, departamento Chiquilgasta. Actualmente cuenta con 45 efectivos, los cuales se encuentran preparados física y mentalmente para intervenir en diferentes hechos. Prestan colaboración a diferentes unidades regionales de la provincia. También hablamos del Cuerpo Especial de Rescate de Operaciones Cero. El Cuerpo Especial de Rescate de Operaciones que fuera creado el día 24 de octubre de 1989, dependiendo estratégicamente del Comando Superior Policial, jefe y subjefe de policía, quienes decidirán su intervención. Este cuerpo es una unidad de permanente reserva institucional para ser empleada en situaciones críticas de última instancia y cuando se determine que las unidades de orden público y o otras unidades especiales sean rebasadas en su acción. El Cero está capacitado para realizar tareas operacionales de alto riesgo y rescate, combatir hechos de personal delictuoso o de emergencia civil, cuyas características requieran la intervención de personal especializado, intervienen en hechos como rescate de personas en zonas inhóspitas o inaccesibles. Una hermosa tarde la que se está viviendo en el Jardín de la República, en nuestra maravillosa Tucumán, la provincia más chica del país, pero la que tiene el corazón más grande para recibir a los miles y miles de turistas que han venido a disfrutar y a festejar los 200 años de nuestra independencia. Se aproxima al palco la sección Perros. Esta sección fue creada en el año 1990. Tiene su asiento físico en la ciudad de Concepción, departamento Chicligasta. Actualmente cuenta con 45 efectivos. Los cuales se encuentran preparadas física y mentalmente. Ahí vemos los canes que son especialmente entrenados para actuar en diferentes situaciones. La sección Perros de la Policía de Tucumán, también participando de este desfile cívico, militar y canino en esta ocasión. Se aproxima al palco la dirección de patrulleros y motorizada 9-11. La dirección de patrulleros y motorizada 9-11 fue creada en el año 1990. Tiene su asiento físico en la ciudad de Concepción, departamento Chicligasta. El público que aplaude de pie. La familia que se va acercando para disfrutar de este desfile cívico-militar. Las distintas unidades de motos, camionetas, combis, que participan en distintos operativos, tanto de seguridad como de respate, hacen su paso por la avenida principal de San Miguel de Tucumán, la avenida Marte de Luna. Las camionetas del 9-11, el servicio motorizado de la policía de la provincia de Tucumán, participando también en este maravilloso 9 de julio. ¡Gracias! Agradecemos a los distintos medios de todo el país que están llevando esta transmisión de lo que es este desfile cívico-militar del bicentenario 200 años de independencia. Seguimos con los distintos vehículos, vemos la camioneta del Grupo Cero, con su equipo tradicional de rescate y camuflaje. Y luego la autobomba de los bomberos de la Policía de Tucumán. También la sección lacustre, que participa en los distintos lagos y ríos de nuestra provincia. Podemos ver la gente desde sus balcones haciendo flamear las banderas, orgullosos, unidos por esta patria grande, la Argentina. ¡Gracias! Bomberos de la Policía de Tucumán y Policía Lacustre participando también de este maravilloso día, de este desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora recibimos al servicio penitenciario de la provincia, que participa con orgullo del festejo en este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hace con la presencia de su bandera de ceremonia portada por el abanderado el señor oficial subayudante don Claudio Alejandro González. Escoltas, Cabo I, Farías Karina Graciela y agente Juárez Carlos Rubén. El Servicio Penitenciario Provincial es una fuerza de seguridad y defensa social como brazo auxiliar de la justicia. Tiene como función primordial la custodia y guarda de las personas privadas de libertad, la ejecución de la pena privativa de la libertad y la recuperación para la reinserción social del condenado. Fue creada en el año 1880. Hoy cuenta con nueve unidades en toda la provincia y está conformada por hombres y mujeres de esta bendita provincia que con su labor silenciosa engrandece día a día esta tarea netamente humanitaria. Pedimos que todas las secciones se acerquen y desfilen más juntas, que achiquen la brecha que hay entre cada una de las secciones, por favor. Así pueden desfilar todas las secciones. Servicio Penitenciario de la provincia, también participando de este día histórico. ¡Vamos! ¡Gracias! La gente, las familias, que desde distintos lugares de la provincia se ha ubicado para poder disfrutar de este único desfile cívico-militar del Bicentenario. Momento emotivo del desfile, recibimos a los veteranos de la guerra de Malvinas, centro de ex soldados combatientes en Malvinas de Tucumán, institución creada el 25 de mayo de 1983, obteniendo número de inscripción de personalidad jurídica en el año 87. Es la madre de todas las asociaciones que nuclean a ex combatientes en la provincia, nacida de la necesidad de un grupo de veteranos de guerra de mantener viva la causa Malvinas, brindando un homenaje permanente a nuestros 649 héroes caídos en combate, entre los cuales 23 son comprovincianos que enfrentaron su vida. ¡Gracias! 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 La emoción de la gente, la gente que se pone de pie, que aplaude fuerte a estos hombres, a estos héroes de Malvinas. Nuestros héroes pelearon todo por recuperar a nuestras hermanas que para nada están perdidas. Centro de excombatientes Perlas del Sur de Famaillá, Tucumán. Entidad fundada el mes de julio de 2016 en la ciudad de Famaillá. Los socios de la entidad son excombatientes de Malvinas de las tres Fuerzas Armadas, sin distinción de rango que participaron en las efectivas acciones bélicas del Atlántico Sur. La premisa es reivindicar e instalar en la sociedad la importancia del conflicto como un eslabón en la historia contemporánea del argentino y su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por la vía diplomática. También proteger al excombatiente, haciendo respetar sus derechos y beneficios. Y en la parte cultural, charlas en todo tipo de instituciones. Patrulla Puerto Argentino de la provincia de Salta. El destino puso en su camino la gran responsabilidad de luchar por el pueblo argentino. De 77 días atravesaron el país por nuestra soberanía y en honor a los 649 héroes. Con la mira puesta en la construcción del Museo y Biblioteca, que se denominará Puerto Argentino. Nuestros respetados y queridos veteranos de guerra participando del gran desfile del Bicentenario. La Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, provincia de Salta. Orgullosos de ser hijos de la tierra del General Güemes y de haber luchado como él por la soberanía de nuestra nación. Desfila la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Salta. Creada por iniciativa de las instituciones representativas del sector. Bienvenido, gracias por participar, gracias por estar y gracias por haber defendido nuestra tierra. La emoción se puede percibir en sus rostros, han venido con sus nietos, familiares. Gracias. También nombramos a la agrupación de usos tácticos de la Armada Argentina, nacida en el año 52. Es el grupo del ILE, Fuerzas Especiales de la Armada Argentina. También saludamos a la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de General Roca, provincia de Río Negro. La Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Abehuema, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le pedimos a la gente, el mate de luna y Amador Rosero, que está obstruida, por favor, abrí ese sector para que el desfile pueda continuar. Saludamos también al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentinas de Tierra del Fuego. Gracias. Al Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, a la Asociación Veteranos Unidos por Malvinas de Mendoza. Al Centro de Excombatientes de Malvinas Roqueza en Peña, de Chaco. Al Centro Excombatientes de Resistencia, provincia del Chaco también. Gracias por participar. Centro de Pensionados Veteranos de Guerra de Asentimiento Argentino de la Roca. La agrupación de ex-soltados pujeños también presentes. Nuestros hermanos de Salta. Islas Madvinas, Patria y Soberanía, presa una de las banderas que portan los ex-combatientes. Con todo el aplauso, el reconocimiento y la nación de los presentes. Resistencia. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ahí le entrega al presidente ingeniero Mauricio Macri y los veteranos. A continuación, el jefe de tropa, Coronel Mayor Juan Manuel Pugeiro, solicitará autorización para el cierre del desfile militar. Y comenzar con la parte del desfile en cuanto a agrupaciones gauchas y civiles. ¡Gracias! 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 El aplauso de todo el pueblo para la banda militar del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5. Se solicita la presencia de algún funcionario de la Policía de la Provincia de Tucumán en el palco técnico, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 ...de exploración de montaña 5. Estamos demorados con una de las agrupaciones, pero el desfile continúa porque todavía falta muchísimo más para disfrutar de este Bicentenario. Quienes se van a acercar en instantes no más aquí al palco es la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra de la provincia de Salta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Después, después? ¿Qué? ¡Gracias! 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 en la área de exploración de montaña 5. Les pedimos disculpas, pero a raíz de un grupo de manifestantes que habían roto el cerco, que se había hecho para continuar con el desfile, este se demoró unos minutos, pero ahora va a continuar. Ya se acerca al palco la comisión principal provincial de veteranos de guerra de la provincia de Salta. Gracias. Orgullosos de ser hijos de la tierra del general Güemes y de haber luchado como él por la soberanía de nuestra nación, desfila la comisión provincial de veteranos de guerra de Malvinas de la provincia de Salta, creada por iniciativa de las instituciones representativas del sector. La asociación de veteranos de guerra de Malvinas, el centro de excombatientes de Malvinas, la asociación de familiares decaídos en combate de la provincia de Salta, las cuales agrupan a más de 600 veteranos de guerra y familiares decaídos en combate en toda la provincia. Actualmente la comisión tiene dependencia directa del ministerio de gobierno de la provincia. Es el principal nexo del sector con el gobierno de la provincia de Salta. Ahí los recibimos a los veteranos de guerra de la provincia de Salta con sus abanderados y con una bandera gigante portada por los mismos veteranos y por sus familiares. La gente se pone de pie. Los niños que tiran el papelito blanco y celeste en alusión a nuestra querida bandera argentina. Bienvenidos, queridos veteranos, a este desfile histórico de los 200 años de nuestra amada argentina. Gracias por participar, gracias por estar con esa bandera enorme. Malvinas, por siempre, argentinas. De todos los rincones del país han venido a esta maravillosa tierra que es Tucumán para disfrutar de este día. Se acerca la agrupación de buzos tácticos de la Armada Argentina. La agrupación de buzos tácticos nace en el año 52. El grupo de élite de fuerzas especiales de la Armada Argentina dentro de las funciones que tienen asignada como destino naval operativo. Se acercan los veteranos de guerra de la ara corbeta Guerrico. Busque de la Armada Argentina que entró en combate directo con el enemigo Bautismo de Fuego que tuvo el 3 de abril de 1982. Recibimos a la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de General Roca, provincia de Río Negro. Porque son nuestras, volveremos. ¡Viva, viva, gritan! Todos somos Malvinas, héroes, Malvinas sin pasaporte. En el corazón de todos, algunos de los carteles que portan los veteranos. De guerra de General Roca, de Río Negro. Gracias por participar a todos los veteranos. Gracias por estar. Veteranos de guerra y tu saingó, bienvenidos. Un placer, gracias por estar. ¡Aplausos! 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 Gracias por participar también. Realmente es algo histórico. Ellos mismos, los excombatientes, los veteranos de Malvinas, traen sus cámaras para filmar todo lo que está sucediendo en este 9 de julio del año 2016. Veteranos de guerra del destructor Ara Santísima Trinidad. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias también al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Tierra del Fuego, la gente de Lomas de Zamora, al Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, a la Asociación Veteranos Unidos por Malvinas de Mendoza, Centro de Excombatientes de Malvinas, de Roques a Espeña, y de Resistencia de la Provincia del Chaco. ¡Viva la patria! 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 Se nos nulan los ojos de lágrimas al verlos De orgullo, de emoción Imposible que no se venga a la cabeza A todos aquellos que dieron su vida por nosotros Gracias, gracias eternamente Gracias también a la generación Malvinas Que son los hijos de los veteranos de guerra La gente de Jujuy, de Palpalá, de San Pedro Todos, todos se hicieron presentes en esta fiesta tan importante para nuestra Argentina La agrupación de ex soldados jujeños Nuestros hermanos jujeños Presentes aquí en la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán Desfilando de cara al monumento al Bicentenario Ahí está la asociación de veteranos unidos por Malvinas de Mendoza Que hacía mención recién Los hermanos cuyanos Visitando y participando de este desfile histórico 200 años de independencia